El consulado El consulado era el Ministerio de Economía de la Colonia. Ubicado por el rey, Belgrano ataca, de inmediato, los intereses de los comerciantes que se enriquecían con el contrabando y el monopolio. Está convencido de que no debemos quedar reducidos al papel de mero exportador de materias primas. Sabe que agricultura e industria son el binomio del progreso. Comprende la importancia estratégica que tiene la educación para una sociedad. Crea escuelas de primeras letras en cada parroquia de la ciudad y también en el campo. Insta a los jueces a que obliguen a los padres a mandar a sus hijos a clases. Escribe La educación previene la miseria y la ociosidad. Belgrano comprende que de la mano de España vamos mal y actuará en consecuencia. A Dios general ya me voy, toda la tierra se vuelve patria. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Usted para darle gloria le crea la bandera azul y blanca. Dios general ya me voy, toda la tierra. La parroquia y la gente se vuelve patria.